La exposición era una oportunidad magnífica de encontrarse con profesores de matemática que están trabajando en educación técnico profesional. La intención fue buscar formas en que los profesores de matemática podamos hacer que el aprendizaje para los estudiantes sea significativo. Y eso a partir de poner la matemática en modelos que ellos ven todos los días. Aprovechar lo que la vida misma te está ofreciendo para poder actuar matemáticamente. El uso de una plataforma para la enseñanza y el aprendizaje de la matemática hemos ido potenciando en el uso en distintos establecimientos para poder contribuir a la cobertura curricular de manera muy exitosa ya del año 2016 hasta la fecha. Lo que hablé con los profesores de matemática ahora fue contarles un poco sobre la gestión de los resultados que ellos deben realizar en general con la matemática y en específico con los alumnos técnicos profesionales. Para nosotros lo clave es poder entrevistar a los alumnos, por ejemplo, poder ver qué pasa con la evaluación, hacer algo un poco más transversal y a partir de eso hacer una gestión de resultados adecuada en el establecimiento. De partida me agrada mucho que se junten los profesores de matemática para poder entregarnos la tecnología que es lo que está en boga y los muchachos en verdad se manejan mucho más que nosotros y ellos pueden sacar el máximo del provecho. Asisto hoy a un seminario de matemática que es al parecer el primero que se realiza. Sirve para reflexionar acerca de lo que uno hace, cómo lo hace y me gustaría que se repitiera y que de alguna manera nosotros nos vayamos enriqueciendo con esta actividad.